Hola, ¿qué tal? Buenas noches, comenzamos nuestro tiempo de Braserillo en este 15 ya de marzo de 2016. Cada día más cerca la primavera, por desgracia cada vez menos lluvias. Por desgracia también sin acuerdo político. Ya vamos a ir, pues hemos superado ya los tres meses y la verdad es que hay temas que cada vez se van a ir complicando poquito a poco. Y hoy quizá hablemos de alguno de ellos, como es el tema, por ejemplo, agrario, al que le vamos a dedicar especial atención en nuestra primera parte del Braserillo. Sigue habiendo corrupción en Galicia, Partido Socialista, en Valencia, Partido Popular. Sigue habiendo problemas, en cualquier caso, con asuntos económicos y sobre todo a nivel de IBEX y a nivel de inversores que puedan llegar a España, pero parece que tenemos que seguir, como se suele decir vulgarmente, en el temporal o en las tormentas, esperando a que escampe o que por lo menos los políticos, la clase política de este país se ponga de acuerdo y decidan de una vez por todas, de una manera o de otra, tirar hacia adelante. Si no, lo que nos queda, como ustedes saben, es casi inmediato unas elecciones. Ha habido encuestas, hablaremos de ello en el tiempo de Tertulia. También ha habido informaciones y noticias relacionadas con nuestra comunidad autónoma que trataremos de ellas. Pero en nuestra primera parte del programa vamos a hablar del campo, vamos a hablar de la agricultura. Vamos a hablar de algo que, no sé si ustedes lo sabrán o han oído hablar alguna de lo que es una cepa. Suena raro, ¿no? Bueno, pues la cepa con zeta es ni más ni menos que zonas especiales de protección para aves. ¿Cómo influye eso en el campo? Es que antes los seres humanos no sabíamos convivir con las aves y las hemos exterminado todas. ¿Afectan las cepas, por ejemplo, a los cables de luz que pueden electrocutar aves? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar un poquito también aquí esta tarde. De eso, como por ejemplo de la agricultura ecológica, de la famosa PAC, Política Agraria Comunitaria, y de los pagos que la misma, que son ayudas a los agricultores, porque no les cunde lo que producen con lo que invierten y necesitan ayuda para que puedan subsistir. Bueno, pues hay todavía retrasos de la PAC del año 2015. De todo ello vamos a hablar con José María Fresnera, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido al Braserillo. Muy buenas noches, María. Bien, ¿qué tal Asaja? Es la primera pregunta que debemos hacer como organización, como institución que lleva ya, que yo recuerde, cerca de 30, más de 30 años, ¿no? Bueno, Asaja goza de una salud extraordinaria, a niveles provinciales y a nivel regional. Cuanto a más circunstancias adversas puede tener un agricultor o por un pedrisco o por una normativa, pues más fuerte nos hacen, es decir, nos hacemos más fuertes. Tenemos ya experiencia, sabemos cómo se mueve esto, no experiencia por los que estemos, sino porque la democracia ha evolucionado en la dirección de resolver problemas técnicamente, fundamentalmente, a los agricultores. y porque la época de libertad, pues cada vez es mayor en nuestro país. Asaja existe, jóvenes agricultores, CENAC, UFADE, desde que empieza la democracia. Entonces, hasta aquí ya lleve mucho, entonces ya sabemos más o menos manejarnos muy bien a la hora de defender los intereses de los agricultores y o representarlos y saber ser sus interlocutores ante quien corresponda. Decía que Asaja representa a la mayoría de los agricultores, es como, digamos, para los que no conozcan qué es la organización agraria Asaja Jóvenes Agricultores, es lo equivalente a la patronal y también a la representación sindical, digamos, de trabajadores y agricultores, es una mezcla de ambas del sector agrario de Castilla-La Mancha. Nosotros aglutinamos a todos los empresarios, a los empresarios agrarios, a 42.000 afiliados de cuota directa que hay en Castilla-La Mancha. Hay empresarios más o menos fuertes, pero sobre todo tenemos autónomos de la agricultura y cuenta propia de la agricultura. O sea, es lo que más hay en nuestra organización. Luego llegamos, es más, nosotros firmamos los convenios colectivos del campo para los empresarios y para los trabajadores y los firmamos con un GTI Comisiones Obreras a niveles provinciales, con lo cual sí que tenemos la representatividad que es la patronal agraria en este sentido. La COE delegó esa responsabilidad, lógicamente, no solo a niveles provinciales, sino a nivel nacional. Por eso somos nosotros que firmamos el convenio colectivo del campo y somos los que representamos a los autónomos y empresarios de la agricultura. Bien, vamos a centrarnos en temas ya concretos, José María, se le parece, porque tenemos mucho que cortar y tenemos poco tiempo. Las cepas, zonas de especial protección a las aves. Parece que proliferan últimamente mucho las cepas y sobre todo en zonas determinadas donde también puede haber quizá más interés, entre comillas, político, que realmente medioambiental. No sé si estás de acuerdo. Así ha sido desde el principio. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre porque a principios de los primeros años del siglo 2001, 2002, 2003, aparece la Resnatura 2000 y aparecen las zonas de especial protección para aves. Entonces, lógicamente, eso llevaba consigo unos planes de gestión que nunca hubo y programas agroambientales a desarrollar por los agricultores que no siempre han sido. Y lo que podía ser obligatorio o voluntario tampoco se ha producido. Pero el hecho es que Bruselas tiene catalogadas ocho cepas a instancias de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España, catalogadas ocho cepas, ocho zonas de especial protección de aves en Castilla-La Mancha. Y nos encontramos en una situación un poco sui generis. Yo creo que tenemos más zona protegida en Castilla-La Mancha que en el resto de España. Y eso es por voluntad de quien lo decidía. En Castilla-La Mancha hay ahora mismo 250.000 hectáreas Afectadas por las cepas. Incluidas en la zona cepa. Parece ser que ahora ya vamos a verle la cara a los planes de gestión que nos lo van a proponer. Bueno, vamos a participar en el desarrollo de esos planes de gestión. En esos planes de gestión de esas 250.000 hectáreas vamos a ver cómo podemos conseguir de acuerdo con la administración que haya un número de hectáreas pequeño, el más pequeño posible donde haya una especial protección. Porque debe ser donde hay más afluencia de aves y que pueda ser obligatorio en una zona que no sean las 250.000. Y luego la inmensa mayoría que pueda ser voluntario el hecho de aplicar la zona porque no hay proliferación de aves lo suficientemente grande aunque tengan su área de influencia. Y en ese sentido estamos trabajando como ya está declarada en las zonas cepa desde hace mucho tiempo no puedes presentar alegaciones a esas zonas cepa porque ya están definidas. Entonces lo que hay que intentar conseguir es que haya programas agroambientales que a la vez que estás protegiendo el hábitat de los animales pues no pierdas capacidad de renta como agricultor. Si hubiéramos tenido capacidad de haber recurrido en su momento o haber hecho alegaciones posiblemente estaremos hablando de otra cosa. Sí que hay una zona propuesta para eso que si quieres hablamos después que hay una zona cepa que todavía no es zona cepa pero que quieren que sea zona cepa. Sí, bueno, la zona de lo que es los ocho o nueve pueblos que hay alrededor del lo que va a ser el centro de tratamiento de residuos nucleares o llamado también... Eso es... Eso... El gobierno de Castilla y Mancha quiere que se declare zona cepa no solamente lo que es la laguna delito que para proteger las grullas sino que haya 25.000 hectáreas más que afectan a nueve términos municipales. Nosotros hemos tenido la oportunidad el tiempo suficiente para poder presentar alegaciones y las presentamos el viernes pasado. ¿Qué pretendemos con esas alegaciones? Nosotros no vamos a entrar nunca en el debate de si son galgos o son podencos si son buenos o son malos. El motivo del por qué se va a declarar la zona cepa. No vamos a entrar. A nosotros lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es que hay muchos agricultores que queremos que reciban y que a la vez haya planes de gestión que contemplen programas agroambientales revisables cada cinco años entre otras cosas porque la pérdida de patrimonio si no hacemos estas cosas de sus tierras de toda la vida pueden perder muchísimo valor y pueden perder la capacidad de poder hacer algo que les merezca la pena a la hora de desarrollar sus explotaciones. Por eso ahí sí hemos podido hacer las alegaciones y a la espera de... O de ponernos de acuerdo. A mí me gustaría retirarlas. Querría decir que en eso que la vemos... Evidentemente cuando se declara una zona cepa por lo que veo afecta principalmente al sector agrario a los agricultores a las personas que tengan... Recordemos que 250.000 hectáreas son 250.000 campos de fútbol. Así es. Así es. 250.000 campos de fútbol. La gente, claro, que tiene ahí su explotación agraria se ve afectada. Claro. Pero mi pregunta es ¿realmente las grullas y la butarda son tan... están tan perjudicadas como para hacer zonas de protección? Es decir, ¿hasta ahora los agricultores se han dedicado a matar estas aves con escopetas de plomillos o hacerles la vida... No solamente no las han matado sino las han protegido. Las han protegido. Y cuando no había zonas cepas ni nada de todo esto pues les echaban grano para que comieran. O sea, que las han protegido. En ese sentido no sé si es... si han proliferado más o han proliferado menos. Conocemos las zonas, las ocho zonas cepas que hay. Ahora mismo estamos en un debate intentando que se puedan resolver algunos aspectos de las zonas cepas que afectan directamente a los agricultores. Pero lo que entra ya en conflicto lo que entra en conflicto en una zona cepa es cuando la administración escribe en el boletín. Ahí ya se ha jodido. Ahí ya está el lío. Porque hasta ahora ha habido zonas cepas pero no ha habido planes de gestión. Se trata de que tengan capacidad, contundencia, profesionalidad desde la administración para hacer unos planes de gestión que aún conservando el hábitat de los animales, de las aves, no se perjudique bajo ningún concepto a un profesional de la agricultura que se la juega cada año, cada día para hacer rentable su explotación. Entonces se trata de... No se puede decir vamos a declarar zonas cepas. No, y los habitantes. Ah, bueno, ya veremos. No, no. No, no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hablando de habitantes, hablamos de agua y hablamos de recursos hídricos. Se ha aprobado por la Junta de Comunidades que antes se presentaba hace unas horas por el Consejero de Agricultura unos planes para la mejora de los abastecimientos de agua de regadío en Castilla-La Mancha pero no llueve. Y por otra parte tenemos los trasvases y duras críticas por parte de algunos sectores de Castilla-La Mancha los últimos trasvases aprobados por el Gobierno en funciones de cara incluso a tres meses. O sea, es decir, no... trasvases puntuales sino tres posibles o futurables trasvases dependiendo de esa lluvia o de ese agua que llegue. ¿Cuál es la situación del agua según Asaja? Tú cierra los ojos vete a la hemeroteca del año que te dé la gana en la parte del agua sacas un periódico y coincide con... Cámbiale la fecha y lo podemos publicar ahora. Exactamente. Entonces, eso es lo que es... Ese debate ese debate vale para justificar perfectamente la incompetencia de todos los que tienen que tomar decisiones. Castilla-La Mancha de aquí a 20 años necesita 1500 hectómetros cúbicos para ponernos al nivel de todos los ciudadanos. Cuando llegaron a Murcia y no tenían agua me imagino que la pregunta que se haría al murciano cuando le dijeron vamos a traer agua tenéis que poner esto en regadío vamos a hacer esto que sea rico me imagino que preguntaría lo mismo que pregunta el Castilla-La Manchego joder ¿y qué vamos a hacer para poder...? ¿y dónde va a venir el agua? Oye, se lo dieron resuelto. Pues nosotros aquí lo mismo. ¿Y de dónde va a venir el agua? Porque nosotros necesitamos eso. Porque lo demás es una guerra del agua que no es cierta que no es verdad que la generan los partidos políticos en un debate estéril y que la recogen los medios de comunicación. Esa es la guerra del agua. Esa guerra del agua esa guerra del agua los ciudadanos lo miran ya con muy mala leche estupefactos y seguimos viendo que aquí ha habido unas infraestructuras espectaculares en el AVE en las autovías en las energías renovables en las energías eólicas Pero no vamos a quedarse a beber agua al menos pesado. Oye, pero el mejor vehículo de comunicación es el agua y no hay un euro en infraestructura bueno, alguna depuradora en algún pueblo arreglan pero no hay estructura suficiente no sé cuánto habrá costado hacer la autovía de tal a tal sitio seguro que con la mitad de ese dinero podríamos haber hecho la mitad de la mitad de la mitad de los embalses que han hecho en Murcia para almacenar el agua ¿y por qué aquí no? ¿quién tiene la valentía desde el poder legislativo y ejecutivo de aquí o han tenido o van a tener o dejan de tener o vete a saber qué la capacidad la fuerza la contundencia la voluntad la decisión de hacer lo mismo porque es que los pueblos están abandonados y hacen proyectos para presentar en Bruselas proyectos para llevar ayudas a los pueblos no, no, no lleva agua que tienes garantizado la supervivencia de ese pueblo lleva el agua y ya verás cómo hay supervivencia en ese pueblo esa es la película del agua no hay más recurrir los planes de cuenca que han presentado bueno si los podemos recurrir y nosotros vamos a apoyar todo el mundo que haga un nosotros estamos trabajando en la política horizontal del agua no podemos entrar al detalle las comunidades regantes hacen un gran trabajo el gobierno hará un gran trabajo la gente hará un gran trabajo pero lo que y nosotros vamos a apoyar todas esas medidas pero también tienen que contarnos qué hacen en Bruselas nuestros políticos elegidos democráticamente para intentar generar un debate allí que suponga modificar de alguna manera la normativa marco del agua para mejorar las condiciones para poder hacer aquí lo que nos hace falta para poder hacer aquí lo que nos hace falta pero con el debate de ahora recurro dentro de cuatro años a lo mejor tienen en cuenta el recurso pero dentro de cuatro años hay que cambiar los planes de cuenca otra vez es el lío es el lío es el lío del júcar podríamos regar pero es que resulta que la demarcación de la cuenca del júcar llega hasta el Vinalopó o sea que la cuenca del júcar que llega hasta el Vinalopó y que lo entrepeña está sin agua el debate este donde cada uno mira por su pueblo su territorio pequeñito dentro de Castilla y Mancha no hay un modelo global regional pues nos hace perder mucho el tiempo y nada seguiremos predicando espero que no sea en el desierto porque haya agua pero puede ser en el desierto puede ser en el desierto entre el cambio climático ya verás y que no llueve y cuando llueve pues llueve ya está y no pasa nada pero una explotación un pueblo una superficie grande miles de hectáreas de secano no pueden estar que generan la riqueza de los pueblos que la gente vive que haya escuelas eso no puede estar dependiendo de que llueva o no llueva tiene que estar dependiendo de que haya voluntad para decir aquí vamos a poner regadío en un 20-30% de la explotación de secano de cada agricultor de Castilla y Mancha punto se trata de eso y dicen joder es que eso es una barbaridad eso es muy costoso más costoso fue llevar el agua a Murcia más costoso más costoso que se llevó agricultura ecológica salió una normativa quiero recordar con el anterior gobierno en el cual se daban una serie de ayudas y se fomentaba en cierta medida que existiera una agricultura ecológica ¿es rentable una agricultura ecológica o cómo va esa política que se puso en marcha por parte del anterior gobierno en Castilla y Mancha ¿se sabe algo? aquí se ha generado un debate muy grande porque el PBR actual en su partida de agricultura ecológica no atiende las necesidades de la demanda que surge a raíz de la normativa que el gobierno anterior saca pero para no entrar en el debate de lo que dijeron ellos y lo que dicen estos y lo que dicen estos y dijeron aquellos yo personalmente entiendo la agricultura ecológica desde un punto de vista que nos puede pasar cualquiera de los dos activo a mí yo soy un agricultor que tengo 80 hectáreas y me planteo que me he informado me he leído he comprobado que la sociedad puede estar demandando productos ecológicos y me planteo sinceramente me planteo sinceramente convertir mi explotación en una explotación ecológica lo primero que tengo que hacer es echar las cuentas de lo que me cuesta transformar mi explotación en ecológico después ver dónde está mi canal de comercialización que me pueda comercializar como ecológico lo que yo produzco y después me gustaría saber dónde está el producto de esa catena de esa línea de comercialización ecológico dónde está mi producto en qué supermercado está donde a través de la trazabilidad yo vea que ahí está mi producto el valor añadido me lo dará el valor que tenga el producto pero por si acaso Bruselas ha establecido unas ayudas para cambiar las cosas yo no entiendo yo no entiendo de agricultura ecológica productos ecológicos y comercialización de productos ecológicos si no es desde ese punto de vista lo demás no lo veo claro porque entrar en fechas entrar en cantidades entrar en eso es un debate muy político como siempre o sea en los agricultores la clase política que tiene que no tiene el nivel necesario que requiere un profesional de la agricultura está en el debate que antes dábamos más que ahora damos menos que ahora da ese debate hay gente que lo compra para para aliviar tensiones personales o para justificar su no sé pero a dormir mejor por la noche claro pero la agricultura ecológica es lo que yo te he dicho es un agricultor profesional como la copa un pino como la copa un pino que decide transformar su explotación en ecológica porque hay una hay un compromiso con el medio ambiente y además de eso hay un compromiso con la rentabilidad de su explotación pero no puede pretender vivir una agricultura ecológica de la subvención tendrá que vivir la subvención tiene que servir para ayudarle lógicamente a la transformación en ecológico y será el producto ecológico el que le genere mayor beneficio a su explotación pero de ahí a que pudiera haber en esta región 300.000 hectáreas de agricultura ecológica se hace cuesta arriba se hace cuesta arriba sinceramente pero nosotros nos vamos a pelear con mucha profesionalidad y mucha contundencia y la contundencia la da la razón si tú tienes razón tu contundencia es extremadamente fuerte vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que no desaparezca la agricultura ecológica de Castilla-La Mancha y lo vamos a conseguir pero está en peligro bueno hay un debate de que si me quitas tanta subvención no voy a poder hacer agricultura ecológica ese discurso no es no es el que yo entiendo yo entiendo que hay que hay que potenciar hay que apuntalar la agricultura ecológica desde la producción hasta el lineal del supermercado y entonces se mantendrá José María nos quedan tres minutos yo quería hablar a ver si nos da tiempo a hablar de estos tres minutos de algo importante la PAC los pagos pendientes las negociaciones que hay que empezar a hacer ya en Europa para algunos asuntos importantes como la leche por ejemplo que ha salido ya alguna información sobre ella o otros que deben de surgir y que por la situación que tiene ahora mismo España de gobierno en funciones va a ser bastante complicado y pequeños o variaciones que haya habido en la PAC si merece la pena comentarlas pero ante todo los pagos pendientes de la PAC y la situación política para negociar en Europa los pagos pendientes de la PAC se pueden pagar hasta el 30 de junio otra cosa es del año pasado otra cosa es que todos los años se genera la confrontación política sobre el dinero que le llega a los agricultores para poder vivir su PAC o sea eso es mucho cuidado que fácil es debatir sobre lo que no es tuyo o sea es que eso es impresionante y el plazo termina ahí otra cosa muy distinta es que se ha generado un clima que lo hemos provocado todos de que se adelanten las ayudas comunitarias y en eso no vamos a renunciar bajo ningún concepto y si ha habido conflicto ha habido conflicto pero el problema de la PAC radica siempre en la capacidad de gestión que tienen las administraciones no en la capacidad de voluntad política o no capacidad de gestión y está claro que aquí hay que mejorar muchas cosas en Castilla-La Mancha para mejorar la gestión de las ayudas en materia informática hay que mejorar la gestión no puede ser que el consejero o la consejera de turno tengan la voluntad política de hacer algo importante para el campo pero luego a la hora de gestionar la ayuda lo que no puede ser es que en Toledo por ejemplo todavía muchísimos ganaderos la incidencia del beneficio inesperado no la hayan podido resolver no hayan podido hacer no hayan recibido la carta para que les hagan el trámite de audiencia y todavía están sin cobrar eso es una cuestión de gestión no es una cuestión de voluntad es una cuestión de la gestión y eso hay que resolverlo entonces aquí hemos tenido dos incidencias en la PAC de este año pasado Asaja ha resuelto todos los que han hecho la PAC en Asaja estamos solamente la tranquilidad que tenemos es que lo hemos resuelto bien y que estamos a la espera de que entren en pago estamos seguros que van a entrar ¿cuánto? pues ya cuanto antes mejor estamos presionando autoridades para que cuanto antes mejor pero frivolizar con la fecha de pago de las ayudas eso sí que lo han provocado los partidos políticos una vez de los que gobiernan de los de la oposición y viceversa y eso es malo porque están hablando alegremente de lo que no es suyo manda narices de lo que no es suyo y con una frivolidad impresionante y con una falta de consideración al agricultor de tres pares de narices eso me parece que no es no es no es correcto con el tema de la leche hay un conflicto muy grande nosotros tenemos que andar de mala manera sobre todo en la provincia de Toledo intentando encontrar la generosidad por parte de las empresas y por parte de la administración y llegar a acuerdos para ir retrasando cada vez más el momento malo y mientras tanto conseguir que evolucionen en otra dirección las explotaciones ganaderas para hacerlas más rentables redimensionar las explotaciones de tal manera porque si no yo veo muy difícil muy difícil muy difícil que se puedan mantener como se están manteniendo un agriento de un ganadero gana lo que no gasta pero cuando ya lo que no gasta tampoco gana tampoco lo gana es muy difícil mantener el tiempo pero me gustaría que la gente se quedara con esta frase un agricultor gana lo que no gasta esa es nuestra realidad y en un ganadero hoy de leche mucho más respecto al futuro de la paz bueno si hemos llegado al final del programa no nos queda tiempo para más una sola cuestión tiene que cambiar algo en España para que no perdamos algún tren es decir la situación ahora mismo política que hay bajo el punto de vista de Asaja debe de cambiar a título individual a título personal a título personal yo te puedo decir es que a mí me gustaría que una vez que yo voto no se use mi voto para llevarlo y traerlo de un lado para otro yo que se respete un poquito que se dé la gente en los programas yo voto porque me lee un programa y yo no quiero que se cambie la intención que se respete eso y si no se puede respetar siempre se debe poder si no se puede entender la gente entre sí pues habrá que ir a otro escenario lo que no puede ser es que 350 diputados y diputadas con sus correspondientes asesores no hayan sido todavía capaces de entender lo que necesita España y yo creo que que lo que necesita España es en el sector agrario nos gustaría ver alguna vez en algún programa agrario de algún partido que defina alguno qué modelo de agricultura quiere para España porque los que hacen un poco referencia hacen referencia a lo bien que lo hacen o lo mal que lo hacen en Bruselas pero no hay modelo José María Efraes Neda el secretario general de Saja Castilla y La Mancha muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Braserillo esperamos tenerlo pronto muchas gracias lo queráis muchísimas gracias gracias volvemos dentro de unos instantes aquí en El Braserillo ya con los contertulios para hablar de este tema como no del tema agrario y de otros más que van a surgir a lo largo de esta noche no se vayan volvemos ahora para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!